...Fiel, concejal de Juntos por el Cambio. Bueno, acaba de terminar la sesión en Berlina. Entre varias cosas que se tocaron, hubo algo realmente muy importante, que es la aceptación por parte del municipio de la ley Micaela, una ley que viene nacional, transforma en provincial y que el municipio adhiere a esa ley provincial. Bueno, contanos algunos detalles más de lo que ha sucedido hace instantes. Bueno, recién terminamos la sesión, como bien decías, aprobando por unanimidad la adhesión a la ley provincial 15.134, que es la ley Micaela. Es un gran paso para el municipio. Esta ley lo que obliga es a capacitarnos a todos los funcionarios públicos, a todas las personas que trabajamos en el Estado, en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La verdad es que nos sensibiliza y nos hace crear conciencia de cómo tenemos que accionar como funcionarios públicos en todos los estamentos, de todos los poderes. Esta ley Micaela viene por Micaela García, que es asesinada en abril de 2017. Esta ley se da en el marco del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación y nosotros adherimos a la ley provincial. Creo que no solamente para la Municipalidad de Junín, sino para toda la sociedad es importante tener esta capacitación, empezar a tener conciencia de la perspectiva de género, poder accionar de una manera más sensible, con conciencia, aplicando políticas públicas de fondo, como por ejemplo el Hogar de Protección Integral, que va a tener Junín, y que todo el equipo interdisciplinar necesita tener esta capacitación también, que es un hecho real y es una política del Intentante Pablo Petreca, y que la autoridad de aplicación es el INAM, el Consejo, el Instituto Nacional de las Mujeres. Lucía Buzú, que es abogada de la Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar. Bueno, ustedes han estado trabajando. Sabemos un poquito cómo viene todo esto. Bueno, me parece que es algo sumamente importante. Bueno, por ahí comentar que a cargo de la Dirección de Prevención y Asistencia Familiar y de la Dirección de Género está el armado del programa. Nosotras contamos con lineamientos que bajan de nación del Instituto Nacional de las Mujeres, que es el organismo aplicador de la ley. Nosotras armamos todo lo que es el temario para los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Junín. Y después el INAM es quien controla que ese temario cumpla con las pautas que ellos fijaron. Primero tiene que estar aprobado el programa que armamos nosotras y una vez que eso ya esté hecho, comenzamos con la capacitación. Elispe de Monte, que es trabajadora social de la Dirección de Género, bueno, también trabajando en todo este proyecto realmente muy importante y como dijo Molina, de crear conciencia. Me parece que es fundamental. Exacto. Como bien decían las chicas, el INAM es el principal organismo rector y es el que también establece las sanciones en caso de que si hay algún funcionario o funcionaria que se abstenga de participar en esas capacitaciones, lo cual, digamos, prevé también sanciones disciplinarias. Por eso que se hace énfasis en la obligatoriedad de todas las personas en tener esta capacitación.